Música Hola que tal mis amigos, mis amigas de Farming Bueno, hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a hablar sobre el Cursor Play y las cosechadoras Vamos a hacer toda la operación de programación de la cosechadora Para poder utilizar el Cursor Play para hacer este tipo de operaciones ¿Qué diferencia tengo con lo que es la idea del juego? ¿Qué tips para poder que se nos haga más fácil este tipo de operaciones? Todo con el mod del Cursor Play Bueno, espero que les sirva y lo dejo con el video Chau 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 Bueno mis amigos, comenzamos con lo que es el video Primero que nada, una vez que instalemos el Cursor Play Vamos a subirnos a la cosechadora En la cosechadora tenemos los cabezales Tenemos que tener primero que nada visto el tamaño, la longitud de nuestro cabezal Porque cada cabezal va a ser diferente Y para programar el Cursor Play necesitamos saber la longitud del cabezal Entonces vamos a la que es la tienda A la parte de herramientas, vamos a cabezales Y podemos ver el cabezal que teníamos que era de, en este caso, de 13,7 metros Podemos buscarlo en la parte de herramientas O podemos buscarlo en objetos que tengamos en nuestra propiedad Aquí tenemos propiedad, vamos a ir a cabezales Y acá nos va a decir, nuestro cabezal tiene 13,7 metros Como indica acá, 13,7 metros Bueno, entonces, una vez ya teniendo ese valor, ese dato Vamos a abrir lo que es el menú de ayuda del juego Y aquí ya nos van a aparecer estos tres iconos Que son del Cursor Play, que es para gestionar la ruta Son iconos que nos van a servir para programar Para poder poner algunas especificaciones que yo necesite para lo que es la cosechadora Ahora vamos a entrar en ella a trabajar Vamos entonces al volantito, lo que es la idea del juego Ponemos crear trabajo Y acá nos va a dar dos trabajos, o sea, trabajo de campo Si yo acá le pongo iniciar trabajo Me va a empezar a cosechar de acuerdo a como estaba la cosechadora De acuerdo a lo que es la idea del juego Va a empezar a hacer el zig zag, va a empezar a hacer las pasadas Con lo que es el juego Si voy a ir, trabajo, ir es lo que es el transporte Va a ir de un punto a otro Si yo sigo buscando, me va a aparecer trabajo de campo Pero con el CP, con el Cursor Play Entonces yo tengo que buscar esta opción Trabajo de campo con el Cursor Play Pongo la posición en la que estoy trabajando En este caso, bueno, estoy trabajando en este punto Va a empezar a trabajar en ese punto Vamos a poner que empiece desde el primer punto que le marquemos Y acá ponemos abrir y cerrar generador de rutas Abrimos el generador de rutas Y acá nos va a poner una pantalla de configuración Y el icono de crear ruta En el campo que yo esté trabajando Entonces, antes de crear la ruta Tengo que poner las especificaciones Si se acuerdan que cuando empezamos recién el video Tuvimos que fijarnos el ancho de trabajo De nuestro cabezal Que era el 13,7 Por defecto, la máquina nos tira este tipo de pantalla Con un metro de ancho de trabajo Solo tenemos que ir buscando a llegar a 13,7 No podemos hacer como antes Que con la ruedita del mouse Podíamos ir girando y aumentando la longitud Sino que vamos a tener que ir clickeando uno por uno Ya seguramente en las próximas actualizaciones Van a modificar seguramente esto Lo van a hacer más dinámico ¿Sí? Hasta ahora se complica a veces muchas cosas de esto Pero bueno, ya con el tiempo se va a ir acomodando Bueno, vamos a ir entonces a 13,7 Que era nuestro ancho de trabajo ¿Sí? Giro en los cabezal En las cabeceras Puede ser que sea suave Que sea brusco Que sea en redondo ¿Sí? Vamos a poner que sea suave Número de cabeceras El número de cabeceras Nos va a indicar Las vueltas que va a dar la cosechadora En el perímetro del campo En este caso Bueno, acá no se ve Pero vamos a ver si acá Va a ser las vueltas que va a dar En el perímetro del campo Antes de empezar a trazar una ruta En el interior del campo ¿De qué me permite esto? Y bueno, nos permite por ejemplo Si yo armo una ruta en este sentido ¿Sí? Puede ser que cuando la cosechadora Quiera dar vueltas En la parte de arriba del campo Choque con estos árboles Y se pare el trabajo En cambio Si yo le pongo vueltas por cabecera Lo que va a hacer Va a empezar a cosechar Todo el perímetro del campo Una, dos Las vueltas que yo le dé ¿Sí? Y luego Va a empezar a trazar la ruta Dentro del campo Pero no es lo mismo Empezar a trazar la ruta En este punto Que empezar a trazarla acá ¿Sí? Porque la cosechadora Va a poder dar más vueltas Sin tener que Llegar a chocar O colisionar con algún objeto O alguna cosa que yo tenga Nosotros vamos a ponerle Que dé dos vueltas por cabecera ¿Sí? Para ver No más Como queda ¿Sí? Eso depende de cada uno Yo le puedo dar una vuelta Ninguna vuelta Por ejemplo Hay campos En los cuales no creo Que sea necesario Dar vueltas por cabecera ¿Sí? Acá por ejemplo En esta zona de acá No va a colisionar con nada Pero bueno Eso depende de cada uno La forma de trabajo Dirección de salida En forma automática ¿Sí? Me va a generar En algún punto que yo quiera Yo voy a poner el borde más largo ¿Sí? Vamos a poner Crear ruta del campo Aquí ya me creó La ruta del campo Va a salir de este punto Va a dar toda una vuelta Va a dar toda una segunda Va a dar toda la vuelta Cuando llegue aquí Se va a meter en lo que es La segunda vuelta Va a dar toda la segunda vuelta ¿Sí? Y luego va a venir de nuevo Este punto Y aquí va a empezar a meterse Hacia adentro del campo Va a hacer todo esto Va a dar toda la vuelta Hasta llegar a lo que es El final del campo Bueno Acá le ponemos Bueno ya pusimos acá Podemos cerrar ¿Sí? Y ya tenemos la ruta marcada ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer Vamos a darle Iniciar trabajo Vamos a iniciar trabajo ¿Sí? Vamos a ver Aquí la cosechora Lo que hace Es abrir Abrir los implementos Y tomar posición De lo que es La ruta ¿Sí? Y bueno Va a seguir así Hasta Que necesite ser Descargada ¿Sí? Vamos a ver Que tenemos otras opciones Aquí tenemos Vamos a abrir Aquí lo que es La configuración ¿Sí? Ajustes globales Bueno acá lo que habla Es por ejemplo Los salarios ¿Sí? Yo creo que le paguemos Al conductor El 100% ¿Sí? Si nosotros nos fijamos Vamos a salir de acá Ven que a medida Que va girando Va trabajando La máquina Nos va a ir descontando ¿Sí? Es el salario Del trabajador De la máquina Si yo quiero que Pagarle menos del 100% Bueno puedo ir ajustando Eso de aquí ¿Sí? Reparación automática Bueno si yo quiero Que se repare En forma automática O no ¿Sí? Yo quiero que no se repare Solo quiero ir a reparar Cuando yo programe Esa reparación Y después tenemos Configuraciones del vehículo En este caso Bueno Que nos muestra Todos los puntos ¿Sí? Como está acá Vemos Se ven todos los puntos De la ruta ¿Sí? Yo puedo ir a que se vean Solamente El punto inicial Y el final ¿Sí? Vamos a ver Lo que es el inicio Y el final O que no se vea Ningún punto ¿Sí? Voy a poner Para que se vean Todos los puntos ¿Sí? Podemos poner Vamos a ver acá ¿Qué más podemos poner? Bueno El radio de giro Ancho radio de giro Quiero que gire O sea Con más radio Menos radio Si todo esto Lo podemos ir Armando nosotros Descarga automática Vamos a poner Descarga A ver aquí Detenerse durante la descarga Yo quiero que se detenga Durante la descarga ¿Sí? Franja de paja Para que nos deje La franja de paja Lo puedo activar O desactivar ¿Sí? Bueno Todos estos Son configuraciones Ya específicas Del vehículo ¿No? Puedo manejar Las velocidades Yo quiero que trabaje A menor velocidad De la que está trabajando ¿Sí? Que el giro Lo dé a una cierta velocidad Bueno Todo esto Lo podemos ir Armando nosotros A nuestro gusto ¿Sí? Ya vamos Por lo que es El 62% ¿Sí? Vamos a ir viendo Que a medida Que Ven que por ejemplo Si yo tuviese Que dar la vuelta Acá directamente Muy probablemente La máquina Se vaya a colisionar Con alguno De estos objetos Que están a este costado ¿Sí? Entonces Al dar la vuelta Por cabecera Miren que vamos a empezar A trabajar en el campo Aquí Entonces La máquina va a poder Hacer los giros En forma tranquila Sin tener que Ver el tema De las colisiones ¿Sí? Eso es lo que nos permite Lo que son Las vueltas por cabecera ¿Sí? Muchas veces Con darle una vuelta Ya es suficiente Solo acá le di dos Como para que se vea ¿No? Pero eso depende De cada cual Cada uno Es a gusto ¿Sí? De cada uno Vamos a esperar Que llegue La máquina Que se llegue Al 100% Para que sea Asistida Por la tolva ¿Sí? Nosotros aquí Tenemos Por ejemplo En el En el auto drive ¿Sí? Tenemos Un icono Que cuando abrimos La configuración ¿Sí? Vamos a poner acá Llamar al segundo remolque Ahí sí podemos Llamar al segundo remolque ¿Sí? Nos va a llamar A la tolva ¿Sí? Yo quiero que la llame Al No al 60 Que la llame Al 80% Al 90% ¿Sí? Que lo llame Bueno todo esto Lo podemos configurar ¿Sí? Podemos aplicar Y va a llamar A lo que es la tolva ¿Sí? En este caso No está No está configurada La tolva Para que Para que venga Bueno aquí ya Entonces Nos llega Lo que es la tolva ¿Sí? Va llegando la tolva Va a cargar Y la máquina Una vez que cargue Va a hacer El mismo trayecto Va a seguir Con las vueltas Por cabecera Nosotros Vamos a hacer Luego Un video En el cual Programemos Esta tolva Para que Venga en forma Automática Cuando la máquina Este llamando ¿Sí? Cuando la máquina Llame a la tolva Que venga Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like a notion Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen The scars have awoken I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move On till I let go I can't move On till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move On till I let go muy bien mis amigos bueno aquí ya dimos las dos vueltas sí y ya empezó a hacer trabajo en el interior de la ruta del campo sí ya dio las las dos vueltas por la cabecera que empezó a trabajar dentro del campo así vamos a ver a cuando llegue al final vamos a ver que tenemos ahora no vamos a estar muy cerca del borde del campo con lo cual con lo cual no vamos a tener ese impedimento de que podemos colisionar con algunos y lo mismo que en este costado si ven tenemos toda esta distancia hasta terminar el campo entonces yo puedo hacer movimientos dentro del campo sin tener ese peligro de que colisión hecho con algo y separe lo que es el trabajador sí ahora cuando llegamos al final vamos a ver que va a poder girar más libremente la máquina y no vamos a tener ese problema nosotros podemos hacer muchísimas tareas y después vamos a programar lo que es la tolva para que la me abastezca la cosechadora hasta que me descargue la cosechadora en forma automática podemos utilizar dejamos la hilera de paja y podemos utilizar para hacer pacas en forma automática sin tener que estamos trabajando si podemos programar ese esa operación si lo vamos a ver en los en los próximos videos así vamos a ver cómo gira en forma no tan ajustada tenemos un giro bastante tranquilo lo que es en la parte de la salida del campo y así va a seguir hasta que nos termine todo lo toda la ruta del campo así muy bien no vamos a alargar lo más vamos a cortar aquí lo que es el vídeo sí espero que les haya servido les guste anímense a trabajar con él con el cursor play sí bueno si les gustó de un like un me gusta no se olvide de suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta luego chau 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 chau